Y bueno, pues para continuar con este gran evento de aprendizaje, la persona que hoy, o más bien la siguiente persona que nos va a aportar, algo que te va a aportar, que te va a sumar a la vida. Y bueno, ella es un gran, gran ser humano, siempre que acudes con ella, estás siempre en la disposición de ayudarte. Y por favor, ayúdenme a recibirla. Ella es médico cirujano partero, residente de medicina familiar y medicina ortomolecular. Ayúdenme a recibirla. Gracias. 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 ¿Y ustedes mismos por estar aquí? ¿Ok? Porque ya definitivamente están haciendo un cambio en toda su vida. Y no solo en la de ustedes, en todas las generaciones que vienen. Pero fíjense lo increíble, también al momento que nosotros sanamos, sanan nuestros ancestros. Eso es increíble. ¿Ok? Porque muchas veces venimos con las cargas de todos nuestros ancestros, venimos cargando muchas, muchas energías. Entonces, dice, gracias por estar aquí, ¿ok? Y pues bueno, comenzando con esto, fíjense algo bien interesante que comentaba la doctora Eide anteriormente. ¿Cómo sabemos nosotros cuando ya no tenemos salud? ¿Cómo nos damos? ¿Alguien que diga? ¿Cuándo ya tenemos enfermedad? Entonces, ahí empezamos a valorar justamente nuestro cuerpo. Y yo quise nombrar esta plática como tu cuerpo humano, la máquina más poderosa que podamos tener. A veces valoramos más un celular que cuesta veintitantos mil pesos, o una computadora, ¡ay no! ¿Cómo mi computadora? O mi carro, ¿cómo? Si solo tengo un Merceditos. Ahí uno que cuesta como unos dos millones. ¿Qué es? ¡Ay no! ¿Y tu salud cuándo? Fíjate nada más, ¿ok? Algo que mencionaba también muy interesante, es que nosotros inmediatamente que le prende un foco al carro, porque sabemos cuánto cuesta, vamos y lo arreglamos. Es que le falta la gasolina, no me voy a dejar, voy a ir hecho gasolina. Y mi gasolina, ¿cuándo? Nada más porque no tengo focos como árbol de Navidad, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver. Fíjense nada más, fíjense, si algo le pasa al carro, si yo paso el carro Mercedes, número uno, no sé cómo, las estimulaciones de Mercedes, de dos millones, y le paso y le hago... En toda la puerta, ¿qué va a pasar? ¡Chillo! ¿El carro se regenera? No, lo tengo que llevar con el ojadate. Pero si yo paso y le hago... En el brazo, ¿qué va a pasar? También lloro. Pero, me regenero. ¡Qué increíble, ¿no? Tenemos una máquina más poderosa que un Mercedes, del precio que ustedes quieran, de un Tesla. Y valoramos menos nuestro cuerpo. Como les dijeron en la primera práctica, hoy no sabíamos que teníamos cinco dedos en los pies. Si tienen cinco, los que tengan cuatro también. Cuatro. O tres. No importa. Los que no tengan, hoy valoran que no tienen una extremidad. Pero entonces, ¿cómo le estamos dando a este cuerpo? Y fíjense nada más, vamos a comenzar. ¿Qué salud? Y porque nosotros, como médicos en la universidad, durante siete, diez años, nos explican qué es la salud. Y no la sabemos, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo y de estar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Y la definición no ha sido modificada. Fíjense, ¿desde cuándo? ¿Alguien me alcanza a ver? Y es de cuarenta y ocho. O sea, varios de nosotros todavía no habíamos nacido. Unos ya estaban aquí desde hace un poquito más de tiempo. Pero menos. ¿No? Entonces, fíjense nada más. Les sabíamos que es un estado físico, mental y social. Somos mente, cuerpo, espíritu y entorno. Entonces, fíjense nada más. Eso es impresionante. Porque cuando nosotros lo vamos a ver como médicos, porque me encanta. Oye, es que necesita suplementarte. Le voy a preguntar a mi médico. ¿A poco no? Sí. Y ya llega con el médico y le dice, no sirve. No es necesario. Con pura alimentación. Usted haga cambios y va a mejorar. ¿No? Y ves al médico con su coca, con su cigarro. ¿A poco? ¿Les ha pasado? Sí. Bueno, muchas veces. No es chiste, es realidad. ¿Ok? Y eso no los culpen. En la academia de medicina no nos enseñan nutrición. No nos enseñan más que farmacología. ¿Tiene un porqué? Por supuesto. Rockefeller, uno de los empresarios más importantes magnates del mundo empresarial, se dio cuenta en los años, hace muchos años, que invertirle a las escuelas de medicina podría generar que muchos médicos prescribieran fármacos. Lo que iba a llevar a la industria de la farmacología al comer. ¿Ok? Entonces, fíjense. Claro, es un negocio. Entonces, ¿ustedes creen que a Pfizer o a muchas empresas relacionadas con la farmacología les interesa que estemos sanos? No, no. Pues no, porque entonces no es un negocio. Y entonces, ¿qué sucede como médicos? La verdad, la verdad. Yo necesito que tú estés enfermo para que yo pueda tener un cliente. Claro. ¿Ok? Porque si tú sanas, ya no viene consulta. Entonces, es un negocio. Claro, no lo culpemos. Es parte de cómo nos enseñan. Pero justamente, al ser médicos que nos interesa la medicina funcional, de cómo mejoramos el bienestar del ser humano, es que estamos desarrollándonos nuevos, una nueva generación de médicos. Y entonces, fíjense nada más, ¿qué es la enfermedad? Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Alteraciones o desviaciones del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Por causas en general, conocidas, manifestaciones, coacciones y síntomas característicos. Y cuya evolución es más o menos previsible. ¿Ustedes creen que sea más o menos previsible? Es que no tenemos la idea de qué es la enfermedad. Se está desarrollando qué es la enfermedad. ¿Ok? Pero para las industrias farmacológicas no les conviene. Entonces, no nos lo enseña la medicina. ¿Para qué? Si el médico puede detectar nada más fármacos. Y fíjense nada más, en el año 2021, estas son las principales causas de muerte. ¿Ok? ¿Y cuál tenemos primero? Pues COVID. Ya ni mencionarlo, porque la verdad es que esta no se aterra, ¿no? Enfermedades del corazón, segundo lugar. ¿Ok? Diabetes, méditos, tercer nivel. Y tumores malignos. Y ahí le vamos a seguir, porque si no nos echamos un libro como de 4 mil enfermedades que hay en el mundo. ¿Ok? Entonces, fíjense nada más cómo es que nos estamos muriendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está pasando? COVID llegó y mató gente. Alguien de ustedes podría levantar la mano y decirle, yo conocí a alguien que le tenía, le tenía terror al COVID y murió. Efectivamente. Hubo muchas personas que estaban aterradas por el COVID y cuando les dio COVID, se murieron. ¿Por qué creen? Por miedo. No, el miedo. El miedo ya había hecho estragos en su organismo, que cuando les dio, les dijo, efectivamente, te lo confirmo, te va a matar. Y entonces llegó esa parte. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo responde a todo lo que nosotros le dijamos y a todo lo que nosotros le pongamos a su alrededor. Fíjense que hay un estudio a nivel de los orientales en donde se llama la forma del agua. Y no, no es la película de los orientales en donde se besan como una bestia. No, sino que es un estudio que le hacen a la molécula del agua en donde le ponen en un recipiente como ese que ven ahí en la mesa. Muchas frases de amor, frases de odio, le ponen inclusive música así, como la que me gusta de Ramstein, de morirás por todo el mundo. Así, de satisfecho, y la molécula se iba modificando. Cada vez, si tú le ponías mensajes de amor, la molécula casi era perfecta, como tal la describe la química. Pero si tú le ponías frases de estoy gordo, estoy gorda, estoy feo, estoy moreno, estoy flaco, estoy enfermo, la molécula se modificaba. Así de increíble es, así de mayor, o sea, el vino aquí en buscar, es increíble. Pero ¿qué nos estamos diciendo nosotros para que nuestro cuerpo esté respondiendo así? ¿Alguien se ha puesto así la piel? ¿Van ahí? La forma del agua. No la busquen así, poco, porque le digan, póngale libro, porque si no, le salen a la piel. Entonces, ¿alguien no se tiene esa sensación? ¿Qué se siente? ¿Sí? ¿Qué chiquito, así, no? Efectivamente. Pues fíjense nada más, y hablando del tema de lo que ya le han mencionado, varios que ya me conocen saben que yo soy de riso de la ruta. Y entonces les voy a platicar, miren, aquí, ¿alguien puede ver lo que hace? Sí. Se jala las comisuras. Fíjense que un estudio de pacientes psiquiátricos relacionó que una persona que sonríe falsamente al espejo, un minuto, activa demasiados sensores en nuestro organismo. Muchísimos. Esto lo vieron en los psiquiátricos, ¿ok? Se dieron cuenta que si le ponían un gancho del otro, los pacientes mejoraban su estado emocional, su estado psiquiátrico. Entonces, se ponían mejor, ¿no? Porque, bueno, no, se ponían más sorbretos, la verdad, se ponían más sorbretos, pero ellos estaban mejores condiciones. Eso es una realidad, ¿ok? La acción crea una emoción. Entonces, hay una parte de la risoterapia que siempre decimos y nos dejamos llevar con que más vale una risa falsa que una jeta verdadera, ¿ok? Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque vas a generar muchas endorfinas. Yo les invito que todos los días en las mañanas hagan un experimento. Nadie nos hace, nadie realmente nos observamos en un espejo. Porque nos evitamos, tenemos problemas y nos evitamos. Ahorita que les dijeron, vamos a sonreírnos, varios decimos, eh, tenemos el lugar de sonreír bastante que hay. Entonces, hay que sonreír un minuto, un minuto al día ya generó lo que ustedes requieren de energía, ¿ok? Entonces, yo les invito a que realmente empiecen a hacer esto, todos a su día. Que ya no les gustó el pozole al mismo. Que ya no les gustó el pozole al mismo. Que ya no les gustó el pozole al mismo. Que no me deshace dormir en la noche. Así, así, así. Hay que adaptarlo, hay que cruzarlo. ¿No? ¿Por qué? Porque fíjense nada más. Aquí podemos ver, ¿no? Este perro está muy feliz. ¿A poco lo ven triste? ¿O lo ven enojado? ¿Cómo estamos lo mayor tiempo de nuestro día a día? ¿Enojado? ¿Preocupado? ¿O ven? Entonces, es importante que nosotros le demos amor, le damos amor, le damos amor a las emociones. Por supuesto, hay demasiados beneficios en nuestro organismo. Y fíjense nada más. Nuestro cerebro tiene la capacidad de reconocer todos los estímulos y generar una reacción en el organismo. Ya lo platicó la doctora Elviret. Somos capaces de crear neurotransmisores, ¿verdad? Y aquí, aquí les quiero, vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? ¿Todos trajeron su limón que les pedimos? ¿No? Bueno, nada más de problema, esto nos pasa en todos los eventos. En todos los eventos en los eventos. Pero, ¿qué creen? Diosita es maravilloso y les echo un limón en su bolsa del pantalón, en la vestida de la bolsa del mar. Van a agarrar su limón y lo van a sacar. Saquen todo su limón. Todas saquen su limón. Tienen aquí un limón, ¿verdad? Súper limón. ¿Cómo está? Verde, ¿no? Verde. Se le sienta la piel suavecita. A ver, siéntalo, siéntalo ahí. No se están imaginando, hay cosas sobre si no hay limón. ¿Ok? ¿Quién toma el limón? Bien. Ahora, con su cuchillo imaginario, que también se cosechó, es imaginario. No sé si lo trajeron, lo guardan, por favor. Entonces, saquen su cuchillo también. Van a pagar y partan su limón. Partan. Vean cómo se le está saliendo el humo. ¿Ya vieron? Les está escurriendo la mano, ¿va? Ahora, todos van a agarrar ese limón. Y se lo van a exprimir. Así, exprimando. Vean. ¿Qué es el limón? ¿Ok? La pregunta es, ¿salivaron? Sí. Ah, su cuerpo está loco. Su cuerpo responde a todos los estímulos. El limón está imaginario. ¿Qué le estás contando a tu mente? Ya puede guardar el limón. Venga, ya. Ya guarda el limón. Ya cuchillo también, ya lo ve. No, no queremos aquí violencia. ¿Ok? Entonces, el cuerpo responde bien. Somos tan locos de crear una respuesta a nuestro organismo con tan solo imaginarnos un limón. ¿Y qué pasa si nos imaginamos a nosotros? Ah, podemos responder. Por supuesto que podemos responder. Nuestro cuerpo es así de increíble. Para salivar por un limón falso que por una palabra de aliento para ti mismo. Porque a veces, así como María Isabel Luis, yo también me puedo regalar flores. No requiero que nadie más lo haga. No. Lo que venga del exterior se agradece. Pero lo más importante es que viene del interior. ¿Ok? ¿Qué le estoy dando yo? Y fíjense nada más. ¿Alguien había escuchado la palabra biodescodificación? Sí. A ver, ¿qué es la biodescodificación? Nada. Nada. Ah, me he hecho esto, ¿eh? Por eso, por eso me he escuchado. Me siento mayor, porque ya está lista. Es una área de la medicina. Fíjense nada más. Por eso sí buscan, ¡ay! No es que los médicos nada más sabemos, ¡no! Pues no, traícanos a otras cosas. Muchas cosas. Es una área de la medicina que busca encontrar el origen metafísico, porque somos de qué? Cuerpo, mente, espíritu y el toro. ¿Verdad? De las enfermedades y el significado emocional para buscar la forma de cómo sanar. ¿Ok? Porque ya las hay. Y entonces las viores codificaciones, algo bien importante que quiero que se lleven, no está peleada con un fármaco. La fármaco es la amiga de todas, nada más que nosotros hemos querido separarla. ¿Ok? Porque muchas personas viven todos los días tomándose un paracetamol o todos los días tomándose un omeprazol porque me arde la panza. ¿Conocen a alguien así? Sí. ¡Claro! Y entonces, ustedes imagínense nada más. Ahora te van a dar un ejemplo, pero yo tengo aquí un río, un lago, un lago lleno de contaminación. Y entonces viene el río, ¿ok? Y a mi lago le está llegando como un sabor pudrefacto, así asqueroso. Y entonces digo, es que necesito tomar, tomo un poquito de agua, le echo cloro, la purifico y me la tomo, ¿ok? Pero, ¿realmente eso me está solucionando el problema con todo mi río que voy a tomar? No, efectivamente no. ¿Qué es lo que hacen los fármacos? Nos ayudan en lo pronto, en lo agudo, ¿ok? Por supuesto, no se me va a infartar un paciente y le voy a dar flores de vaca, ¿verdad? Le voy a decir, ah, señor, y nadie, ¿sí? Y nadie, ni 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 nadie, porque cuando le vamos a infartar, no le voy a decir, bueno, señor, ahora vamos a meditar. No, ¿ok? Señor, necesito meter un fármaco inmediato para que actúe en su organismo, ¿ok? Ahí sí, ahí sirve. Entonces, cuando yo saco el vaso de agua, le echo clorito, la purifico y me la puedo tomar, ahí están actuando los fármacos. Pero no me están solucionando el problema. Entonces, yo tengo que ir al origen de ese río para ver por qué me está llegando agua purrefacta a donde yo estoy. ¿Ok? ¿Y qué creen? Llego a esa, a ese donde nace el río y hay un cadáver. Sí, que sí es ahí. Y entonces, no la ven a López Salvador, no me voy a ponerlo, ponga de la matutina. No, no. Díganle, hay un cadáver ahí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué creen que tengo que hacer? El cadáver. El cadáver. Y entonces mi agua irá limpiándose. ¿Por qué? Porque ahora sí, le puedo poner fármacos, le puedo poner clorito, purifico mi agua, pero ya viene limpia. Así es como activa la biodescodificación en nuestro organismo. No pelea, ¿ok? Con los fármacos. Se ayuda de ellos. Eso es importante, ¿ok? ¿Qué significa cada enfermedad para la biodescodificación? Aquí viene un proceso ya bien importante. Fíjense nada más. Entender de dónde provienen las enfermedades. O sea, vamos a ir a buscar el origen. Y les tengo ahí un regalito. Fíjense nada más. Vamos a comenzar con la piel. ¿Ok? Muchas personas tenemos que la dermatitis atópica. Ay, es que es atópico al medio. ¿Ok? ¿Qué les está generando la piel? O sea, ¿por qué tiene dermatitis? Y aquí vienen cosas importantes. Fíjense. Es una, es un sentimiento de miedo. ¿Ok? Porque, ¿qué hace lo que viene nuestro organismo? Se protege. Nos protege. Nos cure. ¿Ok? Es el órgano más grande de nuestro cuerpo. ¿Y qué creen? Es el revelador de la mayoría de las enfermedades. Entonces, ¿qué hace? Pues el miedo, angustia. ¿Ok? Sensación de vacío. ¿Ok? Sensación de que yo estoy quedando inservible. Muchas personas, y no me dejan mentir, no voy a decir quién, pero, hay personas que botaron una rosa hacia solo por cuidarse. Fíjense nada más. Tu cuerpo, una rosa hacia es un tipo duro, que es agresivo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona emocionalmente se está empezando a sentir que no iba a servir, ya no iba a ser útil en el mundo. ¿No? Entonces, fíjense nada más qué tan increíble es la piel. Una de las enfermedades también muy características. ¿Alguien ha escuchado las oriasis? Sí. Y hasta ven al grupo para ver si hicieron la hechicería, porque de verdad no tienen cómo controlarlo a los médicos. Y les dicen, ¿qué creen? Es incurable, pero es controlable. ¿Y cómo? ¿Cómo creen eso? ¿Y lo emocional? ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde dejamos ese ser de verdad que tiene que sanar en cuerpo, mente, espíritu y entorno? Y a lo que voy es, el entorno es, a veces puede ser un padre, un padre que generó ciertos miedos, un esposo, un hijo. Entonces, empiezo a detonar estas enfermedades en la piel. ¿Ok? Y fíjense, aquí ya se distorsionó, pero no es Alzheimer, no, sino es Alzheimer. ¿Ok? Sí, ya me acuerdo. No sé cuánto. Fíjense, es el tipo más común de demencia. ¿Ok? Y aquí, fíjense, es la negación a enfrentar la vida. ¿Ustedes qué creen que tiene que desarrollar el organismo para que te bote de este mundo? Delarte a la cabeza. ¿Ok? O sea, tu preocupación ya es tan grande o tus emociones tan reprimidas ya no pueden, que te tienen que volar la cabeza para que tú ya no recuerdes nada. Así es como funciona nuestro organismo. Son las raíces de muchas enfermedades. ¿Ok? No sé si yo tengo, si les comparto que tengo un familiar, una familia que recién acaba de fallecer. Fíjense, nada más, ella perdió dos hijos. Nunca, o sea, y de ahí vino a perder la voz y de ahí ella empezó a tener un infarto cerebral. ¿Ustedes creen que esto es gratis o esto es porque, ay, no, tenía problemas en la población? No. El organismo la tenía que salvar. ¿Por qué? ¿Qué creen? Después, ya que tenía estos infartos cerebrales, se le volvió un tercer hijo. Pero ya no estaba consciente. ¿Ok? Realmente el organismo y la vida es tan sabia, tan sabia, que te tiene que cortar el cerebro. Para que tú ya no recuerdes eso. El Alzheimer te viene a salvar de una vida que tú ya no pudiste realmente recuperarte. El vértigo, fíjense nada más, son personas que están totalmente negadas, que no quieren ver alguna situación de su vida, ¿ok? Y que también tienen demasiados pensamientos diversos y que van y vienen. O sea, son personas que están como en crisis. Entonces, llegan con muchos vértigos. Siempre es importante ver qué están viviendo, ¿ok? Y pues eso no se da en las consultas de IMSS. No vaya ni tiran eso a IMSS porque solo no está en 15 minutos. ¿Ok? Pero sí, atiéndanse. ¿Qué es lo que me está pasando en mi organismo? Ok, el doctor, debíos con sus 15 minutos que pudo, me dio este medicamento. Me va a mejorar y está bien. Pero, ¿qué más tengo que yo encontrar para empezar a sanar? Ok, fíjense nada más. Dice bien importante. Las cataratas, ok, ocurrir enfermedad del ojo. ¿Qué es el ojo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ok? ¿Y qué sucede cuando nublas? Por ejemplo, tenemos aquí los cristales, los podemos ver. Vemos que está un bello panorama con una vaca por el gris, ¿no? Se ve, se ve. Entonces, ¿qué pasa si yo ya no quiero ver eso? No puedo pulir el ojo. El vidrio, ya se ve un medio pulido, esmerilado. Y ya no veo. Un polarizado. Las cataratas son sinónimo de nuestro organismo, de ya no quiero ver esto, ya no quiero verlo, ya no quiero ver a mis hijos pelear, ya no quiero ver a un esposo pelear conmigo. Qué interesante, ¿no? O sea, ¿realmente qué nos estamos llevando? O muchas veces niños, me ha tocado ver niños que tienen problemas de esclavismo. ¿Los han visto? Esos que se ven azul y que ven el cielo y el mar, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, también nosotros, pero no tan. Bueno. Y te vas a enfocar muchas veces esa, la pareja que cuando empezaba a formar ese niño no era bien vista. O ese niño no era tan aceptable. Y entonces el niño tampoco quiere ver eso. O sea, eso sí lo marca la teoría de la redesconificación. Entonces, fíjense nada más qué importante, ¿no? Las amigdalitis. Uy, es que sufro mucho de las amigdalitis. Es que tengo ahí un bicho, que efectivamente lo podemos corroborar con alguna intención, pero ¿por qué si ese bicho está totalmente en el ambiente? ¿Por qué justamente cada tiempo me da una infección? Hay que observarse. Fíjense nada más. O sea, cuando nosotros tenemos miedos, cuando tenemos temor a la creatividad, empezamos, o al no querer decir algo, empezamos a tener problemas de la gata. ¿Ok? Porque me van a decir que el estetococo dice, oh, esta ya es marzo, le voy a dar. ¡No! Eso no, el estetococo está viviendo junto con nosotros. Tu sistema inmunológico baja, sí, efectivamente, y por eso se activan muchas enfermedades. Y por eso es que tu cuerpo se hace totalmente un nido de bacterias. Porque emocionalmente no estás apto. Eso es importante. ¿Ok? La inflamación, es lo que les comentaba también, es esas veces que no lo dicen, no lo dices, te lo callas, te lo callas y te creces unas infecciones de garganta recurrentes. O tienes farinjipios recurrentes. ¿Pero por qué tengo esto? Es que algo te estás callando. Y no con esto quiero decir que vayan y le griten a las personas lo que te estás callando. ¡No! Háblalo, pero para ti, ¿ok? Escríbelo, porque tu cuerpo te está mandando señales, como te lo comentaba la otra idea. Te están mandando señales que a ti no te están importando, ¿ok? Afecciones pulmonares, esto es bien interesante. De verdad es que a mí me genera como, ¿qué pasa con los pulmones? Si yo, por ejemplo, dejo así, ahí digo, déjenme respirar cinco minutos. Nos morimos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Con los pulmones es sensación de muerte, ¿ok? ¿Qué sucede? Que nosotros somos demasiado atensivos. Algo, cuando tú no quieres decir algo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué haces? Dejes de respirar, ¿verdad? Que no, que no voy a decirlo. Ahorita, ¿no? A botón. Y entonces, los pulmones efectivamente tienen que ver con depresiones. Muchas personas que tienen depresión, inician así, con un síntoma emocional depresivo, y después tienen que darle a un órgano. Como nos lo vienen explicando nuestras dos ponentes anteriores. Y ese órgano, de ese estado emocional, son nuestros pulmones, ¿ok? Entonces, ¿realmente tu cuerpo responde? Sí responde. ¿Ok? Fíjense nada más. ¿Alguien ha dolido la espalda? ¡Uy! ¡Ay, muchachos! Pues, qué emociones han tenido. Temor al futuro. Fíjense nada más. Carencias materiales. Inseguridad ante el porvenir. Y también puede ser rencor, rechazo hacia algo o hacia una persona. O hacia algo que están viviendo. Yo lo estoy rechazando. ¿Ok? Entonces, nada más analícese. Cuando me duele la espalda, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Ok? No voy y le echo el analgésico, porque entonces solamente agarro el vaso del agua y le echo cloro. No. Ok, sí le echo y echando, pero ¿quién está generando esto? ¿Con quién estoy enojado? ¿Ok? ¿Con quién? ¿Quién está generando esa emoción? ¿Ok? Una rena fiscal, sensación de no recibir ningún apoyo en la vida. Ni siquiera la de López Obrador. La ven. Fíjense bien. ¿Qué es nuestro? ¿Qué es nuestra columna? ¿Qué es nuestra columna? Parte de nuestro apoyo. ¿Ok? Es parte de nuestro apoyo. Cuando tienen escoliosis, ¿es normal? No. Porque entonces todos tendríamos escoliosis a los 20 años, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro organismo? ¿Qué no? O sea, ¿qué nos está pasando a lo mejor siendo que toda la carga me está cayendo a mí? Y entonces, ¿qué sucede si yo le pongo a la columna más peso? Pues se va a despertar. ¿Ok? Se van a abrir las piernas. No, ahorita. Se me va a despertar. Pero, ¿qué? Entonces, así pasa. Y esto es bien importante. Les quiero compartir, fíjense. Los esquínes. Tensión mental que no se puede soportar por más tiempo o hacer cosas que no nos gustan hacer. ¿Se acuerdan que la otra vez se fracturó? Tú, este es un caso. ¿No? Pero, ¿qué creen? ¿Eh? El agora. Ay, ¿cómo fue la verdad? No. ¿Qué creen? Yo, les voy a platicar, en mi primer año de la residente que yo fui a trabajar, el primer año. Estaba en un servicio de ginecología, a las que le gustan ginecología, me respeto, no las entiendo porque no sé por qué les gusta esta obra. Es muy bello, pero yo en lo personal estaba teniendo guardias bien complicadas. Y les voy a decir por qué. A mí me dolió la espalda porque sentía que todo me estaba cayendo de peso completamente. Yo tenía a dos internos, que son médicos que están practicando. Uno de ellos no veía. Yo no sé cómo llegó. Es un cerebro tan impresionante, pero no veía. ¿Ok? Él para poder acercarme ya esto. Y en las noches ya no veía. Y entonces, la otra compañera de él, porque aparte me donaron con dos, era una paciente que tenía una depresión mayor. Y entonces se tenía que tomar medicamentos a las dos de la mañana porque si no empezaba a hablarle a las cortinas. Entonces, yo era la única doctora que me quedaba como a cargo con los adscritos para hacer todo el trabajo. Era un servicio que me generaba problemas a mí emocionales. Era un servicio que nunca ha sido como un tal y mucho de mi agrado. Y me generaba mucho reto. Pero aparte me sentía bien sola. Yo ya estaba cansada y justamente en esa rotación de semestre, yo ya pensaba renunciar al sueño que había tenido de especializar. Y entonces, un día llegando, corriendo, porque soy compadre a veces, a alguien que se me dobla la pata, literal, azoté. No, la vergüenza, porque todo el hospital se enteró, una residencia ya caída. Y me dijeron que, ¿no? ¿Qué es esto? Yo ya le había pedido al universo, a Dios, al Creador, que yo ya no podía ir. Y la única forma de que me podían sacar de ese servicio era, y ya no me era incapacidad. Y mi piel, mi piel, de verdad, no fue una casualidad que yo me rompí. No, no me rompí, no, no, desgraciado. Me dijeron que me fui a aquí 15 días de descanso. Ok, fíjense nada más, el cuerpo responde, sí, sí responde, yo ya estaba cansada, yo ya quería renunciar a un sueño. Y entonces me dijo, eh, 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 lo hemos soñado por mucho tiempo, no te vas a ir por esto. Me dio algo que podía recuperar, regresé y miren, ya estoy a punto de terminar en primera. ¡Bravo, bravo! Y con esto, fíjense, algo muy importante, cáncer. Ok, híjole, este es un tema amplio, lo vamos a tener en un seminario como tal, un tema cáncer, ok. Tiene muchas, muchas áreas que hemos de que hablar, pero fíjense nada más. El cáncer es, en sí mismo, es una enfermedad multicausal, nosotros lo sabemos, ok. Pero, realmente, lo que nos viene a decir es que nosotros tenemos resentimientos viejos, ok. Muchos resentimientos viejos o muchas emociones antiguas. Y les voy a decir uno de los, de los ejemplos que más me han impactado. A mí me gusta también leer eso del mundo de las farándulas. Y entonces, ¿ustedes recordarán el caso Paco Staley? Sí. ¿Sí? ¿No? Los que, lo entiendo, y quizás es que, no, no te preocupes. ¿En serio? En el caso Paco Staley, ¿no? Y recordarán que había una señora, una muchacha que era como se llamaba, es esta, Paula Durante. Ella, ¿están despiertos? Esa es, Paula Durante fue llevar a la cárcel por el tiempo, ¿no? Y la mamá se iba pegada, 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 pegada a Paula Durante. Y estaba ahí, la veía llorar y le decía, no te la pasas mal, ¿verdad? Y le decía, no, no pasa, eso lo vi en la entrevista de George. Entonces, le decía, no, no la pasas mal. ¿Y qué creen? Se recuperó completamente, o sea, se salió de la cárcel, se le soca mayorizades y pasa muchas cosas. Y entonces, la mamá de Paula Durante comenzó con un cáncer de estómago, fulminante. Y esa fue la que la mató. ¿Ok? Imagínense todo lo que, creo que duró como dos años esta chica en la cárcel. Imagínense todo lo que esa mamá vivió con una hija en una cárcel, que la llevó a generarse un cáncer, que después de verla afuera, casi en los dos meses se murió. Porque ella estaba bien cuando ella estaba en la cárcel. Entonces, realmente nuestro organismo va a responder a todo lo que nosotros le damos. ¿Ok? Y el cáncer son partes muy emocionales, 100% emocionales. Y me voy a decir que todo el cáncer es por emociones frustradas, y no trabajabas. ¿Ok? Entonces, realmente es una enfermedad que no podemos prevenir como lo que marca la Organización Mundial de la Salud. No. Pero si solamente le queremos dar chocho, bueno, perdónalo señorita. Pero si solo le quedamos dar fármacos, pues nos estamos olvidando de todo lo demás, que es el cuerpo humano, de todo lo que somos un ser. ¿Ok? No somos enfermedades, somos cuerpos, que tienen mente, cuerpo, nitro y el entorno. Entonces, no estamos sanando. ¿Ok? El hígado, fíjense nada más, rabia. Ay, pues claro, me va a salir la bilis. ¿Cuánto han escuchado? Me va a dar bilis. Todos tenemos bilis, y no imagínense cómo le haríamos con las razas. O sea, realmente moriríamos. ¿No? El hígado tiene más de 400 funciones descritas. Y nosotros lo estamos ahí pregagando cada ocho días. ¿No? 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 Cada tres. Diario. ¿Ve? Fíjense nada más. Pero es que, doctora, solamente es con la alimentación. Tiene que cuidar su dieta, sí, pero también tiene que cuidar la dieta mental. También tiene que cuidar la dieta emocional. No solamente libre de grasas, de lácteos, de carne. No, no. También esto. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Rabia, ira, indignación, agresividad, tres reprimidas. Su hígado lo está saboreando todo el tiempo. Así como la crema que nos ponemos. Él también la saborea. Entonces, realmente es importante. Fíjense, miede resistencia al cambio. Y hay algo bien interesante. Quiero que lo analicen. Y aquí hay varios médicos que no me van a dejar mentir. Y si ven que es mentira, no digan nada. Cuando una mujer embarazada, se le activa lo de la vesícula. A ver, permítanme. No, no le digo nada. Se les activa la vida. O sea, literal, la paciente empieza con un dolor hepático y le dicen, es que la lilyse se te activó con el embarazo. ¿Qué creen? ¿Ya vieron? Miedo y resistencia al cambio. Yo no soy mamá, pero yo me quiero preguntar a las mamás. Que levanten la mano. Cuando se enteran la primera vez que estaban embarazadas, ¿les dio miedo? Sí. A ver, levanten las manos. ¿No? No. No hay miedo. No, no me dio miedo. A lo mejor, muchas veces, no, no me dio miedo. Porque estaba muy emocionada. Y porque estaba muy inconsciente de 19 añitos. De 19 añitos. Bueno, así que ya me bajas, estaba en paz y me dijo, voy a pedir una rocella. ¿La voy a hacer eso? ¿No? No, pero a ti me contás, si 19 años, pero también llegas a presentar que voy a hacer con un bebé. ¿No? No, muy inconsciente. No, estaba muy feliz. Bueno, mucha o la gran parte empiezan a generar situaciones hepáticas de las mujeres embarazadas porque no lo cambió. ¿Qué va a generar este nuevo bebé que llega? Y así pasan los segundos y los terceros, ¿no? Porque ya mi vida y mi entorno va a cambiar. Y si yo pongo una resistencia, ojo, ¿ok? El hígado va a responder. Rápido. Las prioridades múltiples que ya les platicaron. Fíjense, regidez mental. Ahí se sigue preocupando. Se luego se puede. Pregúntale a la línea. ¿No? Dureza de corazón e inflexibilidad son personas que pueden desarrollar justamente esclerosis múltiple. ¡Uy! Estrenimiento. No levanten las manos. No pierdo la levanta. Pero, fíjense nada más. Son dificultades que pueden responder a un temor a soltar. Qué interesante, ¿no? Temo a soltar. Y entonces lo guardo. Lo guardo ahí en mi testigo. Tacanería para todos esos que me gusta invitar. ¿Qué creen? Pues los tazones primidos. Cuando les digan es cierto que iban pagar la cuenta que en este está estribillo. Casi. ¿No? No. Lo podemos preguntar todo el tiempo. ¿Cuánto visitas el baño? Nunca. Ya se le puso un problema. Ahí la va. Enmorrón. Enmorrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las amorrónes? A ver. No levanten tampoco las amorrónes. Las amorrónes también son datos. Porque tienen la secuela del distrañimiento. ¿Ok? Yo no estoy soltando esas emociones. Yo me estoy quedando con el coraje. Yo me estoy quedando con ese miedo. Es que mi pareja me dijo que no servía. ¿Y qué? Me compré que no servía. Y entonces estoy como las vacas. Rumié, rumié, rumié. Claro, no voy a ir al baño. ¿Por qué voy a ir al baño? Si no necesito guardar esa emoción porque yo me la compré. ¿No? Entonces, este movimiento nos viene a decir completamente ¿Ok? Miedo a soltar. Literal. ¿Ok? Literal. Lo ideal es que todas las personas vayamos al baño diario. Y lo ideal es que veamos como los polos. Comen, hacemos. Comen, hacemos. Pero bueno, no siempre se puede porque entonces imagínense si ahorita ya lo habíamos hecho todos con el cáncer. Riñón. Problemas de convivencia, de relación con los seres cercanos. Esto sí es importante. Fíjense nada más, la enfermedad, la enfermedad renal es una de las enfermedades terminales. Pero si tú le preguntas a una persona que ha tenido diabetes por 20 años, ese paciente se ha sentido incomprendido por sus seres queridos. Se ha sentido que nadie sabe por qué quiere comer tantos carbohidratos y no más azúcares y porque aparte le están diciendo te vas a morir y te voy a proteger y entonces los pacientes que generan daños renales vienen más que nada con temores a convivencia con los seres queridos. Entonces imagínense nada más cuando un niño nace y le genera que el riñón no se le desarrolla. Porque eso pasa. Ok, se llama concluencia renal. Y por eso tenemos a muchos pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué creen que haya pasado en su gestación? No los quería. No era un embarazo tan deseado. Ya era en el inconsciente de ser tan lupita. Sino no era deseado. Ok, y aparte tal vez me metí un chocho o una hierba la ruda y la gente es ruda que se le parase. Entonces, pues pasa eso. ¿Por qué le dije ningún contrasezano a nadie? Ay, es que es la literatura médica que entonces no se le desarrolló nada más. ¿Por qué doctor? No lo sé. Así, así contestado. Es lo que pasa. ¿No? Entonces, ¿qué pasó en la familia? ¿Cómo concibieron a ese niño? Lo deseaban. ¿Se tomó algo? Y no solo la mamá, el papá. ¿El papá lo deseaba? ¿Qué riñón es? Porque aparte la biodescodificación también habla de qué lado es. ¿Derecha o izquierda? Yo apenas les estoy dando una así literal una probadita así como las que dan en el súper de algún producto así de lo que es la biodescodificación. ¿Eh? Fibromialgia. Fíjense nada más. Dolor en las relaciones familiares. Fibromialgia. O sea, los músculos y las articulaciones son nuestra estructura, ¿verdad? ¿Qué pasa en la familia? ¿Qué hay en la familia que está generando que tu estructura esté teniendo alteraciones? Eso es importante preguntarle a los pacientes. ¿Ok? No solamente compres una palabra y baja el peso. ¿No? Porque es bien fácil la palabra. No, no es bien fácil pasar el resultado. ¿Ok? Y aquí un término, no, me cree claro. ¿No? Porque fíjense aquí, hiperlucemia diabetes. Alguien se ha preguntado por qué las personas que tienen diabetes, ¿ok? Fíjense nada más. Tienen, no reconocen sus sentimientos para abrirse al amor. ¿Ok? Y aquí les voy a decir algo bien padre. Por eso les digo que es una programita. Fíjense nada más. Cuando nosotros tenemos, literal, antojos a lo dulce, a lo dulce, ¿qué es lo dulce o qué representa lo dulce en nuestras vidas? Para el amor, la mamá. Lo que más hay. Les voy a decir algo. Ahorita en este momento quiero que todos piensen en su mamá. Todos, piensen en su mamá. La mamá es algo dulce, ¿verdad? Es un abrazo. No, dice Vivian, no, ni no. Hay que checar ahí. La verdad es que la explicación es muy clara. Lo dulce nos conlleva a la mamá. Démonos cuenta un poquito. A partir de aquí, no sé de ayer, no sé de hace ratito, pero a partir de hoy, valórense. ¿Por qué tengo antojo a lo dulce? ¿Qué está pasando? Necesito a mamá. ¿Por qué necesito a mamá? Porque a lo mejor me tengo miedo. Porque a lo mejor algo me está estresando y tú necesito sentir un lugar cercano y tranquilo como estar con mi mamá. ¿Ok? Entonces, los antojos a lo dulce conllevan mucho a la sensación de la mamá. ¿Ok? Los antojos al carbohidrato como las carnachitas, el panecito, tienen que ver mucho con el papa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ¿de dónde viene el papa? Del harina y de dónde viene de la harina. ¿Y el trigo qué es? Seriales, una semilla. Los papás significan en la biodescodificación las semillas. ¿Ok? Entonces, imagínense nada más que cuando yo estoy con la sensación de mucho carbohidrato es porque hay algo que me está batiendo de mi papá y me está alterando a mí o necesito papá. ¿Ok? Entonces, fíjense nada más el paciente que tiene diabetes y que tiene algún antojo excesivo de azúcar y de carbohidratos. Hay que ver cómo están. ¿Ok? Con sus emociones de su familia, de sus padres primordialmente. ¿Ok? Y entonces vamos a comprender por qué ellos quieren llenar esos vacíos con comida. ¿Han escuchado ese término? Sí. Entonces, pues pasa eso. ¿Ok? Emocionalmente por eso tu cuerpo responde a emociones. La hipertensión son personas, fíjense nada más, que rebullen de los conflictos y no afrontan un problema. Son temoras de afrontar un problema. ¡Wow! Genera hipertensión porque hay resistencia. Ajá. Eso significa la hipertensión. Resistencia al flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenemos hipertensos y por qué es la primera causa de muerte? Bueno, ya lo hace una por COVID. COVID ya. ¿Ok? Fíjense nada más, conflictos a afrontar. Nos hacemos chiquitos y decimos no, eso no me está pasando a mí. ¿Ok? Fíjense nada más que impresionante. Los pies también tienen que ver con relación a la madre. Fíjense nada más ¿por qué? Porque todo el ser humano, la mamá, la mamía, ya a lo mejor no tuvimos mamá, a lo mejor no la conocimos, justamente por eso. Fue mamá, tú tuviste que haber llegado por una madre, a menos que seas Dolly, la oveja creada. ¿Vale? que ya se murió. Tú tuviste que haber salido por una mamá, ya sea de la panza o ya sea de la madre. Todos tuvimos que haber salido de una mamá. Los pies que son nuestras bases, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una alteración, fíjense nada más, puede ser resentimiento hacia su progenitora y hacia la maternidad en general. O sea, ¿qué es que está presentando mi pie? ¿Por qué tengo cuanetes? Y me duelen esos cuanetes. ¿Será por las zapatillas? ¿Te ves? Pero, ¿en serio solo por las zapatillas? ¿O es como lo que te estás contando? ¿Ok? Problemas con articulaciones, dificultad para aceptar cambios y que están dando a la orientación de la vida. ¿Ok? Claro, porque les recordemos la estabilidad, ¿cuál es la estructura? Entonces, llegan a tener cambios, son emociones que nos generan de no quiero, no quiero. O simplemente cuando estamos muy tensos, ¿qué sucede? Hasta nos duelen las articulaciones porque literal dormimos apretados porque estamos pensando como vacas remolinando toda la información que tenemos. Problemas articulares, igual, ¿ok? Son personas que pueden ser muy críticas, ¿ok? También, o sea, nos fijamos hasta en el detalle. Es que tienen cuanetes, ambos. Vas a tener aprietos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las estructuras. Esto es importante que nosotros lo podamos ver. el sobrepeso y aquí, yo les quiero preguntar, la verdad, uno siempre va y dice, quiero bajar un peso, quiero ser súper hit y le vas a preguntar a la que siempre fue flaca. O sea, ella fue flaca. ¿A quién tienes que contar de una dieta? O sea, que fue el que viene de allá, ¿no? Al que ya adelgazó, al que ya sabe cómo es este proceso. Pero, ¿qué sucede? Y yo hago, y yo lo puedo decir, sí, he hecho dientes y dientes y dientes y dientes que la de la luna, que la de esto y no me funciona. ¿Realmente es porque no funciona? ¿O realmente es porque emocionalmente empiezas a tener soledad, aburrimiento, tristeza, rechazo, ¿ok? Y que tú empiezas a tener, fíjate, nada más, ajá, que tratan de compensar sus carencias afectivas, inclusive las alteraciones afectivas personales propias, sexuales a través de la comida. ¿Y a poco no les pasa que ya después cuando se casan, ¿qué tal los hombres? A ver, bueno, hasta hay un chiste de eso, ¿no? O sea, cuando van a ver a la novia, mentires. ¿Quieres comer, hijo? No, mamá, voy a ver la novia. Y ya después cuando se casan es de, ay, no, mi esposa. Voy a ver, ¿a poco? ¿Se la casan en el refri? ¿Sí o no? Aquí están. ¿Ok? Entonces hay que ver emocionalmente qué está sucediendo. ¿Ok? ¿Por qué eso te está protegiendo? Y algo bien importante, muchas mujeres sufrimos de todo lo que es la menstruación y bueno, viene también con un rechazo. Muchas mujeres que están totalmente peleadas con su menstruación, que la odian y la amaldicen y a veces la bendicen cuando llega. Pues, ¿qué sucede? La está rechazando. ¿Cómo quieres que ella tenga un ciclo contigo? Porque es un ciclo. ¿Ok? Es un ciclo, es un periodo que así como deuda, así como el casero llega mes con mes, así llega. Y es igual de incómodo. ¿Ok? Igual de incómodo. Pero, ¿qué sucede que lo vemos como un castigo? Fíjense, hasta hay un chiste de eso. ¿Sí se lo saben? Ya me quedaron un poquito de tiempo pero se los voy a dar siempre. Dicen que cuando Adán y Eva decidieron pecar, pues se los pionan. Sacó las palomitas con Dios. Y entonces, dijo, han pecado. Y le dijo, sí, señor, perdónanos. Y Adán, ella me hizo un sacón. Y entonces, Agarra, y dijo, eso se tiene que pagar con muertos, se tiene que morir. Y dice, no Dios, no nos castigues, por favor. Y entonces, Agarra dijo, Dios, no se preocupe, se puede pagar con sangre. Y entonces, ¿cómo va a ser? Con cómodas mensualidades. Y entonces, a ver, así justamente. Entonces, las mujeres las rechazamos. ¿Pero por qué? Porque socialmente no está bien visto que una mujer se manche. ¿No está bien visto? O las abuelitas decían, ya se atrevo. ¿A poco no? Eso pasaba, y eso lo traemos. Hoy en día hay que verla normal, que si la mujer se manchó, oye, chica, te manchaste. Punto. Así es fácil. Claro, es demasiado incómodo. Pero lo tenemos que empezar a normalizar y no, así, en una mía, ¿no? Es parte. Porque entonces la mujer va a empezar a aceptar su rato. ¿Vale? Y justamente todo esto de la vida de escodificación tiene que ver, este árbol de la vida es como el ejemplo que yo les mencionaba. Las raíces son todos los hábitos que nosotros tenemos. Tanto de alimentación, ejercicio, pero también lo emocional. ¿Ok? Y fíjense nada más, esto va a generar una inflamación. A mí me encanta esto porque la inflamación es la parte aguas, ¿ok? De muchas enfermedades y si no me quedaría a decirles de todas las enfermedades. Imagínense nada más cómo activa nuestro sistema inmunológico que yo ahorita les dijera que vamos a llenar este salón de pura guardia nacional. no sea térmica. ¿Ok? No sea térmica. Entonces la vamos a llenar todo de guardia nacional y les voy a decir a los de la guardia nacional que no pueden dormir en al menos diez años. ¿Creen que lo aguante? El sistema inmunológico tampoco. Y entonces el estrés, el no dormir, el no comer saludablemente, el no hacer ejercicio, nos genera la inflamación crónica. Esa inflamación crónica representa que vamos a tener el sistema inmunológico despierto toda la vida como la guardia nacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Que después se van a cansar y entonces es incompetente. El de nosotros parece que todavía no duermen, pero son incompetentes. Y entonces nos van a dar, eso es lo que marca justamente la genética que va a generar cambios y van a dar los síntomas. Esto es nuestro cuerpo. Así nacemos, esto es lo que lo conllevamos y esto es lo que resultan los síntomas. ¿Ok? Entonces, fíjense nada más que increíble. ¿Qué tenemos que hacer cambiar? ¿Arrancarle hojas? ¿Cortar una rama? No. ¿Qué tenemos que ir? A la rama. Efectivamente. ¿No? Y entonces, pues uno de los órganos que tiene que ver con el 70% de la inmunología, del sistema inmunológico, es el intestino. Ya me queda casi un minuto, pero aquí sí le quiero decir que nosotros si no cuidamos a nuestro intestino, van a pasar cosas que no son nutrientes y entonces van a generar inflamación, lo que va a conllegar enfermedades. Hoy en día, fíjense nada más, la Organización Mundial de la Salud marca que el celular, ese amiguito con el que nos dormimos, despertamos, vamos al baño, nos va a generar mucho más posibilidades de generar células cancerígenas. Fíjense nada más, es bien importante, lo vemos, es nuestro amigo, lo utilizamos o él nos termina utilizando y nos termina enfermedad. Es importante que lo veamos. ¿Y por qué es importante cuidar todo lo que es nuestra alimentación? Fíjense nada más, eso sí se las quise poner. La pirámide de alimentación saludable no es el plato del buen comer, porque el plato del buen comer lo que conlleva es que es muchos carbohidratos. Esa es una pirámide que sacó la Universidad de Harvard, ¿ok? Donde sí te dicen que tienes que comer todos esos alimentos, pero que tu alimentación tiene que tener antioxidantes y que también tiene que estar suplementada, porque los alimentos ya no tienen los nutrientes que necesitamos, ¿ok? Entonces, fíjense nada más, ¿por qué es un antioxidante? Para que no nos roben la energía, es importante que nosotros le demos antioxidantes a nuestro organismo, sí, porque esto va a conllevar a que la célula esté más saludable y que entonces no tenga robadores de energía y podamos emocionalmente ayudarnos, ¿ok? Como tal. La epigenética es hacer cambios que tú ahorita comienzas y que van a ayudar a tus nietos, bisnietos y tataranietos porque vas a hacer modificaciones, vas a mejorar el estrés, las emociones, vas a mejorar tus ciclos de sueño, la alimentación, el ejercicio y esto te va a condenar un estado saludable. No me quiero despedir sin antes esta frase que a mí siempre me ha encantado que dice que el doctor del futuro no tratará al cuerpo humano con drones, sino que también las preventerán las enfermedades con nutrición. Por mi parte es todo y que espero que sea un saludo. Gracias. Gracias.